Bueno, los quiero ver a todos con las palmas Y el que sabe y la canta, eh Todos juntos, eh, vamos No puedo más Hoy me muero por amor Sweet baby No puedo más No me dejes por favor Sweet baby Sweet baby Sweet baby Sweet baby Sweet baby Sweet baby Besame otra vez, que me tengo otra vez Besame, me quedo de por vida Besame otra vez contra las flotas Besame, siento como el día Besame otra vez, que todo empieza Besame, que adoro todavía Besame, no dejes que me vaya Besame, que aún no llega el día Besame, 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 besame Besame, 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 bes ¡No me dejes, por favor! ¡Sweet baby! ¡Para tu valor! ¡Sweet baby! ¡Muere por tu amor! ¡Sweet baby! ¡No me dejes que soy! ¡Sweet baby! ¡Que te quiero solo a vos! ¡Bésame otra vez! ¡Sweet baby! ¡Ya no puedo más! ¡Sweet baby! ¡Solo una vez más! ¡Sweet baby! ¡Bésame, bésame, bésame, bésame! ¡Bésame otra bestia, todo en fiesta! ¡Bésame que ha dado todo día! ¡Bésame, no dejes que me vaya! ¡Bésame que aún no llega el día! ¡Bésame otra vez, baila contigo! ¡Bésame, podría volar contigo! ¡Bésame, mi alma, que me frío! ¡Bésame otra vez, el sueño mío! ¡Bésame otra vez, que despego otra vez! ¡Bésame, el miedo de olvidar! ¡Bésame otra vez, con ganas locas! ¡Bésame, que siento toda la vida! ¡Bésame otra vez, que todo en fiesta! ¡Bésame, que ha dado todo día! ¡Bésame, no dejes que me vaya! ¡Bésame, que aún no llega el día! ¡Bésame otra vez! ¡Bésame, que aún no llega el día! 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 Gracias.